Muy buenos días, represento al Maule Sur, una zona agrícola, de campo, de emprendedores y de gente especialmente orgullosa de su chilenidad. Soy abogada de profesión. Una mujer paralina renunció al servicio público para ahora poder seguir sirviendo al país, pero desde una histórica convención constitucional. Hice mi campaña ilusionada por aportar a un Chile cada vez más descentralizado, más emprendedor y creativo, y sobre todo más libre y en paz. Todos los temas que abordamos junto a la gente que conocí recorriendo mi Maule Sur, quienes también quieren que estos deseos queden plasmados en la nueva Constitución. Si estoy acá es porque sueño con un país que retome su desarrollo de la mano de todos los chilenos, pero esta vez en un país más justo donde todos podamos tener las mismas oportunidades. Por eso, quiero que tengamos un Estado que cumpla el rol de respetar nuestros derechos, pero no solo absteniéndose de actuar, sino que también haciéndolo. Nuestra Constitución debe recoger un principio de equilibrio, donde el Estado no solo deje hacer, sino que también se involucre cuando los más débiles y olvidados de nuestro país no puedan solos, cuando no puedan emprender, cuando la educación se haga cuesta arriba, cuando vean que no tienen atención de salud digna. Todas estas son realidades que afectan a los miles de chilenos y se han ido multiplicando después del denominado estallido social y posteriormente con esta pandemia que nos sigue aquejando. Quiero una Constitución donde tengamos derecho a propiedad privada, también donde los niños, los adultos mayores, las personas con discapacidad, tengan la prioridad que vienen reclamando hace años, tal como siempre me lo comentan mis queridos amigos de la agrupación Unidispa de Parral. Una Constitución que proteja el derecho a trabajar para combatir la cesantía que nos está pegando fuertemente y que impulse el emprendimiento para las miles de familias que quieren salir adelante, como la señora Anita Rosa Concha de Chanco, que perdió hace algunos meses su almacén y también la vida de su pareja en un incendio. Y hoy intenta ponerse de pie nuevamente. Quiero una Constitución que contribuya a mejorar el acceso a temas sensibles como salud y justicia, para que haya un acceso de calidad y también oportuno. Quiero una Constitución que fomente la participación ciudadana, donde todas las decisiones que nos afectan no sean tomadas tan solo por unos pocos. Una Constitución donde todos tengamos cabida independiente de nuestras formas de pensar o de nuestra clase social. Por eso, además del aporte que haremos los 154 convencionales, sumemos miles de voces de chilenos para poder conocer sus inquietudes y sus propuestas. Todos quienes habitamos en este país. Todos deben ser bienvenidos. Estoy segura que el camino que debemos pavimentar para que tengamos un mejor país, donde el Estado esté al servicio de las personas, para que cada una de ellas pueda contribuir al bien común, debe ser un impulsor de nuestros legítimos proyectos personales. No en un sentido individualista, sino que entendiendo que cada uno tiene algo que aportar al bien de los demás. Así, la riqueza de nuestra diversidad, la creatividad de unos y de otros, puede dar sus máximos frutos. No podemos dejar que el Estado, en vez de potenciar nuestras diferencias, las aplaste. Eso pasa cuando le damos más facultades, a veces de las que debiera tener. Cuando, por ejemplo, se busca entregar algo que simplemente no le compete, como podría ser la educación de nuestros hijos. Creo también en una sociedad profundamente solidaria, donde todos sus integrantes asuman que constituimos una comunidad de destino y el bien de todos se enlace para cada uno de los integrantes. Dejemos de pensar que podemos estar bien algunos, mientras otros viven en la miseria y lo pasan mal. Dejemos de mirar para el lado. Un solo Chile, en que los dolores de uno sean los del otro y asimismo las alegrías. Un Chile sin violencia, donde estemos seguros, sin el miedo, por ejemplo, que sienten muchas personas en la zona sur de nuestro país, donde muchos de ellos ahora son habitantes del Maule Sur, porque han tenido que emigrar por los hechos de violencia y terrorismo que se han suscitado. Quiero que seamos todos un país que viva en la multiculturalidad, descentralizado, con libertad de culto y expresión, cuidadoso de nuestra tierra y nuestro medio ambiente, pero por sobre todo unido. Todo lo que señalaba en este discurso estoy segura que es parte del camino que nos permitirá construir un mejor país a partir de esta nueva constitución. Solo así podré volver a mi región del Maule y permítanme nombrar a las once comunas de mi distrito, Parral, Retiro, Linares, San Javier, Villa Alegre, Colbún, Yervas Buenas, Longaví, Cauquene, Piyú, Huichanco, con el orgullo de haberla representado con la frente en alto, de haber sido su voz en este espacio, y así poder decir, como alguna vez lo hizo un poeta paralino muy conocido, regresé de mis viajes, navegué construyendo la alegría. Muchas gracias.